hola bienvenidos a este directo de descubriendo empresas para invertir y lo que vamos a hacer hoy de una manera bastante tranquila es mirar y comparar mejor dicho las tres grandes marcas deportivas del momento que es adidas nike y puma y vamos a ver cuál nos gusta más y vamos a ver qué descubrimos podemos empezar por a nike y vamos a ver qué tenemos en nike bueno per 29 vamos a poner las tres y las vamos a ir comparando aquí tenemos nike aquí tenemos adidas y aquí tenemos puma vale que no me sale el per de adidas entiendo que viene que viene con pérdidas y el per de puma me sale 18 vale vamos a comparar primero vamos a comparar primero ingresos pues tenemos 40.000 millones de beneficio de nike unos ingresos subiendo y un y un margen neto unos ingresos netos pues que no es tan mal 4 4.000 2000 aquí hubo un problema del cob y ya lo sabemos todos pero luego pues recuperar un poco esto aquí con 5.76 volvieron a bajar a 5 y parece que está bastante estabilizado si comparamos con adidas yo creo que adidas pinta bastante peor que nike en este aspecto pero que factura la mitad y luego que los márgenes no están tan bien como como nike como nike y luego con puma factura un 25% que nike y los márgenes no están no están del todo bien a ver esto es un 10% de margen que está muy bien y este es un 4% de margen bueno tiene sentido esta diferencia de pez para mí viendo los números si tiene sentido cotizar a per 30 no lo sé esto ya es algo que miraremos después pero bueno en cuanto en cuanto a ingresos netos la que menos me ha gustado es adidas creo que es bastante irregular y creo que el 2022 está sufriendo incluso viene de ganar menos el 20 el septiembre del 22 comparado con el 23 aquí en diciembre tenemos pérdidas en marzo tenemos pérdidas y adidas sinceramente la descartaría como valor ya sólo por él por el hecho de tener pérdidas un cuatrimestre y puma no la veo tan mal y la que veo mejor sin duda es nike vamos a mirar un poco el aspecto técnico de las dos las podemos comparar incluso aquí si quisiéramos ahora aquí no lo puedo comparar porque vamos a comparar con con nike y con adidas vale vamos a ver el último mes cómo se han comportado todas pues la que ha sufrido ahora que a tombe bastante importante es puma entiendo que presentaron las guidelines que no gustaron al mercado y se lleva un 25% de pérdidas podríamos estar delante una oportunidad de compra no lo sé ahora lo veremos más en detalle a los últimos seis meses puma se lleva aquí un castañazo importante y la que mejor resiste sorprendentemente es adidas y en el último año incluso adidas está en beneficios puma ha caído un 42 por ciento y naik un 21 la peor y se comporta en cinco años es decir en comparación al 18 espuma bueno no está mal en puma dividendos que no lo hemos mirado puma tiene un dividendo del 2,13 adidas prácticamente despreciable y nike un 147 que no están que no está nada mal para el tipo de empresa que es vale vamos a mirar un poco de aspecto técnico vamos a ver puma bueno el castañazo de puma es importante y yo creo que y yo creo que vamos a poner el rs y recordar que estamos haciendo un curso de análisis técnico tenéis el lo tenéis ahí en la playlist si lo queréis ver que ahora mismo estamos en yo diría que en sobreventa importante venimos cayendo de de los 59 a los 38 estamos por debajo de de cobitos a poner aquí algún dibujito no sé si es el momento de empezarse a plantear la verdad es que no no puedo decir sí sí o si no se podría caer a los 28 y parece que ya los ha caído no incluso que hay como una pequeña velita de rechazo no lo sé hombre caer debajo de los 28 me parecería me pareciera ya muy extraño a ver aquí venimos de aquí venimos de una caída de los 113 una empresa que no que vale pues ha tenido problemas como todo el mundo pero yo creo que no está vamos a mirar la cotización de dos mil dieciocho porque ahora mismo ha doblado ha doblado números no y en dos mil dieciocho pues mira estábamos en este rango no en dos mil dieciocho parece si estás en el mismo rango que dos mil dieciocho generando el doble entiendo yo que ya deberías estar en un per alto porque si aquí estás en un per 18 que no es bajo no sé aquí debías estar en un per bastante bastante importante aunque el rs y es bajo podría ser que esto aún le quedara de quedar un poquito de caída podría ser podría ser podría ser aunque bueno por técnico no me no me disgusta puma la verdad vamos a mirar nike y la tenemos tenemos aquí una pequeña divergencia señal de compras señal de venta en el mate nos da yo creo que esto puede ir un poquito más abajo bueno la que más ha sufrido yo creo el impacto inicial de esta de este cambio de tendencia es espuma y aquí no estamos en aquí no estamos en niveles cobre ni mucho menos nivel cobre que estaríamos hablando de 64 estamos en 100 habiendo estado en 176 bueno parece que estás ahí en medio y no y no tengo muy claro o yo personalmente no lo acabo de ver qué podría pasar aquí yo creo que hay que estar un poco atentos nos podemos ir a 166 nos podemos ir para abajo me parecería extraño que con tal y como está la economía americana esto se fuera a kobe pero bueno no lo sé nunca digas nunca no y luego aquí tenemos vamos a ver adidas aunque de hecho es la que menos me ha gustado ahora mismo viendo lo que he visto a veredidas ha llegado a estar a 316 llegó a caer a 100 y ahora mismo la tenemos en 175 de la caída de un 60 por ciento aquí también es importante no se da la sensación de que esto se puede ir un poco más abajo de esa sensación de esa sensación bueno lo dicho viendo esto sin ir un poco más sin ir un poco más allá lo que podemos hacer ahora es mirar el tema activos 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 pasivos a ver cómo vamos de balance nike de activos no está mal no está mal tenemos un patrimonio que va creciendo con el tiempo aunque bueno el 2023 aquí hay un aquí hay una pequeña caída tenemos un valor contable de precio valor de 10 veces valor sobre libros y un flujo de caja que bueno que el 22 y el 23 sufren no adidas entiendo que estará peor en este aspecto exacto tenemos un patrimonio que cae patrimonio que está cayendo los últimos cinco años tiene un precio en valor en libros que sube y sobre todo sube a raíz del del 22 flujo de caja malo un flujo de caja realmente malo sobre todo el 22 y nuestra amiga puma que a priori es la que nos parece más tal que tenemos un patrimonio que las cuentas suben le cae un poco en septiembre pero realmente poco tiene un precio valor de 2 sobre libros la rentabilidad del 5 total y también en el 2022 sufre un deterioro del flujo de caja bueno bueno a mí si tengo que hacer una valoración así sin mirarlo más allá no sin estudiarlo más yo creo que esto merece estudiar mira que me gustaría mirarme más en detalle espuma creo que de las tres es la que ha sufrido un mayor castigo desde desde máximos a un 66% creo que vale la pena vale la pena estudiarlo un poco más mirarlo un poco más aunque me parece me sigue pareciendo caro un PER de 18 y la y el dividendo empieza empieza no lo es todavía pero empieza a dar un número un poco interesante adidas es la que menos me ha gustado creo que ni por dividendo ni por técnico que ya viene de aquí una subida un 76% y sobre todo por la que más me gusta que es por fundamentales creo que aquí creo que aquí hay un problema y es un problema no resuelto es un problema no resuelto y un deterioro de activos pasivos que a mí personalmente no me gusta nada y nike me parece la opción la opción más conservadora es la opción más cara que esto ya determina un poco pues el nivel de seguridad del activo creo que viene de una caída también importante puede caer algún un poco más pero es que los números los números son sólidos los números están bien y los números son agradables a la vista no me acuerdo cómo iba incluso es la única que noviembre contra noviembre bueno no sé si puma también septiembre contra septiembre perdón sí es la única que comparado un año con el otro sube o sea tiene más beneficio neto y realmente sí que ha sufrido un poco de deterioro pero pero no es un no parece un deterioro muy muy grande lo dicho la que menos me ha gustado puma hay la que menos me ha gustado a didas perdón la que más me está interesando y me gustaría mirarme más es puma y la opción y la opción de nike me parece pues una opción que aún siendo cara pero bueno no debería ser no debería ser una mala no debería ser un mal activo a muy largo plazo porque realmente los números que están mostrando pues son buenos vale pues nada aquí sale una noticia en bolsamanía a ver vamos a ver alguna noticia de puma bolsamanía bueno vaya un poco la fuente es un poco así pero bueno vamos a verla a verla nike se hunde catástrofe mundial reduce la estimación de ventas y enuncia recortes por bueno no es fácil no son momentos fáciles para nadie a ver qué dicen aquí el último trimestre me termina orientación destaca una serie de riesgos en nuestro entorno operativo incluido los efectos del dólar vale bueno estamos viendo indicios de un comportamiento más cauteloso de los consumidores en todo el mundo esto es una frase importante y aquí de puma que tenemos puma cierra 2023 con un crecimiento y rebaja sus previsiones para el 24 vale y de aquí y de aquí un poco la caída no y de aquí un poco la caída a ver qué raro no o sea aquí yo creo que siempre esto es un problema de márgenes porque al final si tú eres capaz de generar un 8% o de no generar perdón bueno si de generar un 8% más de beneficio de facturación pero el beneficio que te queda es ligeramente inferior pues aquí es que por un lado o no has podido trasladar el problema de la inflación al consumidor final y esto entiendo que es por una posición de debilidad en el mercado entiendo que que esto solo marca que tú puedes estar compitiendo por precio al final si tú subes mucho un producto de puma pues puede ser que ese producto no se venda y el consumidor prefiera comprárselo de nike o de otras marcas es lo que yo entiendo de este de esto de estos números y el que dice y aquí lo dice la situación económica mundial afecta gravemente la demanda del consumidor y lo hará especialmente en la primera mitad del 24 esto es muy parecido a lo que decía a lo que decían desde nike bueno pues habrá que estar ahora que estar pendiente yo personalmente creo que a mí la que más me ha gustado es puma vamos a mirar otra vez el gráfico si si yo creo que este rango este rango es un buen rango ya estamos en él no a ver si si baja un poco de rango pero vamos creo que próximamente haré un vídeo de puma porque me parece me parece interesante me parece interesante tal y como está ahora vale pues hasta aquí hasta aquí el repaso de las tres es un breve repaso de las tres acciones de de ropa deportiva esto me ha permitido pues profundizar un poco más en ello espero que a vosotros también y me ha permitido seleccionar una de las tres empresas que a mi parecer pues está está interesante poca cosa más que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo de descubriendo empresas para invertir las tres y el 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 Gracias por ver el video.